Bueno, en mi habitación no hay nadie porque siempre estoy en el hotel, pero en realidad este es mi lugar. Bueno, vos dirás, tengo películas, tengo un par ahí en el cuarto, podemos pedir para comer o podemos comer mientras vemos las películas, vos decime. ¿Eso es una salida para vos? Matías, discúlpame que desconfíe de vos, pero con el prontuario que tenés... ¿Prontuario? Sos gracioso. Eras terrible o sos terrible. Ahora hablás como un nerd, pero dale, Matías, te conozco. Bueno, de eso se trata, de conocernos. Y si vas a estar más tranquila, comemos acá. ¿Acá? ¿Eh? ¿Por qué no? Sos muy tierno, pendejo. Cállate, chorizo. Sí, escúchame, ¿a quién le robaste todo esto que compraste? A nadie. ¿Sabés qué? Quiero ser tu socio. Mi socio. No te sabés ni a todos los cordones, pibe. Tómatela. Hablando de cordones, están buenísimas esas zapas, ¿no? ¿Las llaman? Sí. Sí, están muy piolas. Yo quiero un par para mí. Cuando crezca y sea un genio como yo. Por ahora no. Es más, ni siquiera sabés tomar, me enteré. No, la pendeja de Debbie bokeó. No te preocupés. Cuando crezcas, yo te voy a enseñar a escabear. Ahí va. Ta, 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 ta. Oh, se acerca, se acerca Franco. ¡Gol! Tomá. Mirá el ángulo ahí. Qué genio que soy. Mirá, magia, magia. No te preocupés. Por ahora sos medio cortina, ¿no? Medio bobito, pero... ¿Sabés qué? Callate, no te agrandes, querés. Pará, ojito, ¿eh? Más respeto. Yo te voy a sacar bueno, pibe. Es más, yo te voy a hacer debutar. ¿Debutar? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? ¿Con una mina? Todavía nada, ¿no? A ver, ¿quién te gusta acá? ¿Debi? Pero Debbie es muy chiquita. Mirá. ¿Venecia? No, Venecia es muy para el casamiento. ¿Maya? ¿Maya? No, Maya es como un amigo con Lolas. La amiga esta es Agustina. Esa tiene pinta de rapita, ¿no? Puede ser. No, no, mejor Azul. Azul tiene pinta de reventada. Si te dio cabida a vos, le da cualquiera. Probá, dale. Escuché que hablaban sobre chicas. Yo como soy, a mí como me ven. Mejor andate, querés. Sí. No, dale, díganme que no les cuesta nada decirme. Preocupada, triste. Densa, sos un torre, Ámbar. Sí, esperá. ¿Sabés qué? Te hace falta una alegría. Y acá la enana no te la puede dar. No, 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 es mi tipo. Es muy aburrida. Así soy. Aburrida. Así me ven. Sí. Sí está todo el día con cara de amargada. Ok. Bueno. Soy aburrida. Entonces me quiere divertir. ¿Qué hacemos? ¿Y eso? ¿Y eso? Fue un sueño. No, no, chicas, que todavía no terminé. La cama de tus viejos es hermosa. No, educá. Esa es la cama de tu mamá. Ahí vamos, pídate. No, mamá. Yo no soy ese. No lo niegues. Es que no lo niego. Digo, a ver, seguramente fui ese, pero ahora no lo soy. Sí, eso hice en los berceros. Tengo muchas ganas de besarte. Tengo muchas ganas de besarte. Tengo muchacha. Tengo muchos ganas de besarte. Tengo muchas ganas. ¿Sabés qué? Me quedaría vivir acá. Bercero, cursi... Beso mal. Porque no sé muy bien cómo se hace. ¿Ah, sí? ¿Besaste muy poco? Digamos que la única vez que lo hice, lo hice acá con vos. No sé qué hice antes. ¿Te la abro en la cabeza? No puedo dejar de compararte con el Matías que conocí. ¿Y cómo era el Matías que conociste? ¿Cómo no? No. No, no, chiquita, no. Salí a correr, algo, hace algo. Dale, después volvés. No seas desagradable, no se le hablas a una mujer. Tranquila, mi amor, lo que tenés que hacer es un poquito de dieta. ¿Sabés? Es un poquito... Fiestero. Un borracho. Un reventado. ¿Qué pasa? Me siento mala. Ayúdame. ¿Pero qué ayudás? Me salí de acá, borracha, me ibas a vomitar y te mato. Afuera del jardín, va. Desagradable. Poco hombre. Erás todo lo que hoy no sos. Y a veces dudo si es una estrategia tuya o si realmente cambiaste. Yo hay otra. No lo dudes. No lo dudes. No lo dudes. No, no, no. Pod 교회. No lo dudes. No. 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 Necesito.